El sol de cadencio prima y espíritu es senera El sol puro sentimiento y sabor que crema El sol de la loma vino agarrando Y a su paso dejando huellas El sol ritmo con la gana, corazón y estrella El sol, armonía perfecta, melodía bella El sol, en el tiempo sigue en mi campo Con su plaza baila cualquiera Wait a minute, we see a guitar A fin, we use a few canes And if it's so fine Like a crazy song But never will be end El sol, canta de cincón por la carretera El sol, queda con oranía en donde venderá El sol, sigo el trío de mi guajiro Que en el morir no me espera Y, variados Su heredas, su vivada Migo, mi alegría y yo En Jesús no va a soír En Jesús no va a soír El sol, si no bailaste ahora, pues El sol, retengo malso El sol, retengo malso ¡Ah, güey! El sol, se llama A ver El sol, retengo malso El sol, retengo El sol, retengo malso Y, variados Vino, refina Y, variados Que en el morir Que helpes El sol, retengo Y, variados Y, variadas Como en el morir So A ver ¡Ale! 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 ¡Las un mamá! ¡Ale! ¡Los!